Mi nombre es Antonio Cereceda, estudié un máster en gestión y técnica de seguros en la Universidad de Salamanca, España. Postulé a través del portal de Universia y al cabo de un mes y medio me contestaron positivamente, de razón por la cual estudié el máster. Actualmente me encuentro trabajando en la Superintendencia de Banca y Seguros. Estoy muy contento con la oportunidad que me dieron y definitivamente la recomendaría a cualquier persona que esté buscando profundizar sus estudios, ya sea en el extranjero o acá. Mi nombre es Omar Polo, tengo 31 años y soy publicista. Y hace un poco más de un año tuve un crédito vehicular de Santander Consumer. Conocí Santander Consumer a través de una amiga. Justo yo estaba en la búsqueda de este crédito vehicular hace más de un año y ella me habló bien de Santander Consumer. Me acerqué a las oficinas que tenían justo en el concesionario de Mitsubishi y fue ahí que los conocí, que me empezaron a asesorar, que me dieron el buen trato. Y fue a raíz de esto que empecé a tomar la decisión y comparándolo decidí quedarme con Santander Consumer. Y desde ahí en adelante ha sido la buena experiencia con ellos. Bueno, ya hace más de un año que tengo el carro y estoy súper contento, me va súper bien, estoy feliz por la compra. De hecho lo uso para todo, para el trabajo, para salir con amigos, para irme a la playa o para lo que sea. De hecho ya tener tu carro propio es otra cosa y ya por fin lo tengo. Hola, mi nombre es Juan Carlos García y soy el director financiero para la región andina de Isoluz Corsan. Santander es nuestro banco de referencia a nivel mundial. Es el primer banco de la compañía, con lo cual somos muy activos con ellos y fruto de esa buena relación y esa cooperación pues bueno, surgió la oportunidad de trabajar en este proyecto de línea transmisión Mollobambequitos y la verdad nos ayudaron bastante con todo lo que es la financiación del crédito puente. Una vez más colaboramos con otra transacción exitosa con ellos. En nuestro caso tenemos un reto excitante por delante, tenemos una gran cartera de proyectos que demandan grandes soluciones financieras. Santander es el banco número uno en soluciones financieras, por lo tanto esta primera transacción que hemos tenido aquí en el Perú no se va a quedar aquí, sino que vamos a tener muchas más por delante. Es un gran banco que aporta grandes soluciones y eso es lo que nosotros demandamos. Mi nombre es Rolando Durán, soy jefe del área de endeudamiento y planificación financiera del grupo Rexol en Perú. El banco Santander lo conocimos desde, o los tenemos desde aproximadamente más de 8 años de 5 millones de dólares. Empezamos con una operación de 5 millones de dólares y ahora tenemos una posición ya de 140 millones de dólares, que es uno de los principales bancos para nosotros. Hemos incrementado también operaciones como operaciones de cambios y canalizamos toda la recaudación de las estaciones de servicios por bancos Santander ahora. En el futuro, Refinidad de Vampilla tiene un proyecto de inversión muy importante, que es aproximadamente de 740 millones de dólares. Esperamos que el banco Santander acompañe en este proyecto de inversión tan importante, ya que consideramos a Banco Santander como un banco de la casa. Mi nombre es Raúl Briceño, soy gerente financiero del Grupo Mata, representando a Pesquerex al Mar y Complejo Industrial Beta. Estoy en la organización hace 14 años y durante todos estos años Santander nos ha acompañado en el importante crecimiento que ha tenido tanto el sector pesquero como autoindustrial en el país. Santander nos ha prestado permanentemente soluciones adecuadas para nuestras necesidades y para nuestros requerimientos. Nos acompañó especialmente en nuestra instrucción en el mercado de capitales internacional. Con Santander hicimos en el año 2010 un IPO por 100 millones de dólares y el año pasado, en enero, hicimos una emisión de bonos internacional por 200 millones de dólares. Creo que esto no lo hubiéramos podido hacer sin la confianza que Santander depositó en nosotros. Yo podría decir que Santander es un banco que realmente nos conoce, que siempre ha creído en nosotros. En Santander hemos encontrado un socio para los negocios, además de muy buenos amigos. ¡Gracias por todo! 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 Somos el mejor grupo para nuestros clientes y colaboradores. Santander. Santander Consumer y Universia. ¡Gracias por todo!